Mi nombre es Jorge Guerra, jefe de UVT de la Unidad Educativa José Silverio Córdoba, donde tenemos dentro de nuestro punto y círculo a la comunidad del Baruro. Y a nombre de esta comunidad y sus organizaciones de base y del Poder Popular queremos agradecerle al presidente Nicolás Maduro, a nuestra ministra Carmen Meléndez, ministro de Justicia y Paz, al capitán Harold Clemente, director nacional de la FONA, al gobernador Edwin Rojas, a nuestro alcalde y hermano Luis Sifonte y a la misión Guardianes de la Patria por la recuperación de este espacio para la vida, para la paz y para el engrandecimiento de la patria, porque aquí es donde están nuestros semilleros del futuro. Gracias porque estamos rescatando a nuestros jóvenes del ocio y de la mala conducta. ¿Qué queremos? Que este espacio perdure para todos.